Daniela Urzuno trabaja como empleada administrativa en el centro de Buenos Aires. Desde hace un año los precios en Argentina dan saltos cada mes, el mayor del 12% en agosto pasado. Daniela recurre desde entonces a la tarjeta de crédito para comprar alimentos. No es la única que lo hace. El 36% de los argentinos abona así para postergar el pago al menos un mes. Una estrategia cada vez más usada a medida que sube la inflación, hoy del 124% anual. A fin de mes con el efectivo es que la empezás a usar y al mes siguiente la tenés que volver a usar, pues yo pago el total de la tarjeta, trato de pagar el total de la tarjeta. Y lo que pasa es que se va haciendo como una bola, ¿no? Algo que lo necesitas a fin de mes porque no llegás, por más que te aumenten el sueldo. En las ferias los comerciantes notan que los clientes recurren más a la tarjeta de crédito en la compra. El pescadero Franco Rossi explica que algunos usan la tarjeta porque sus bancos les ofrecen descuentos, pero que esa no es la principal razón. Esto cambió más o menos a partir de la pandemia, cuando se fue evaluando un poco el peso, la gente empezó a querer, supongo yo, ¿no?, a querer empezar a aguardar un poquito más la plata. Antes se usaba más efectivo, yo creo que ha crecido un 30% más o menos de lo que se usaba antes. Es bastante la diferencia. Otro recurso para enfrentar la inflación es sumar más trabajos. En los suburbios de Buenos Aires, el economista Hernán Bergstein da clases en la Universidad de Lanús, pero también en la de Quilmes. Desde hace dos años dicta más cursos y ha intensificado sus consultorías a pymes. Como él, el 9% de los argentinos que trabajan tienen varios empleos y la cifra va en ascenso. No me imagino cómo será en otros países. No me imagino que no estén pensando, bueno, ¿y cómo hago para mejorar? ¿Cómo cambio este trabajo por este otro? ¿De dónde saco más ingresos? Pareciera que esta ansiedad que tenemos algunos trabajadores por cómo llegamos a fin de mes y algunos, si llegan a fin de mes, pareciera que no están en otros lugares. Ana Rameri, economista del Instituto de Pensamiento, Políticas y Públicas, analiza el fenómeno del endeudamiento y del pluriempleo para llegar a fin de mes. El empleo no es suficiente para garantizar condiciones de vida. Aparecen estas estrategias en las cuales los trabajadores se convierten en algo así, en recolectores de ingresos, ¿no? En la multiplicación de estrategias, tanto de ocupación como lo que conversamos anteriormente, de créditos que permitan alcanzar niveles mínimos de subsistencia. Rameri señala que los argentinos no solo se endeudan para comprar alimentos, sino también para otros gastos básicos como el alquiler, el gas o la electricidad. Hace unos años los argentinos se habían acostumbrado a vivir con un 25% de inflación anual, pero luego subió al 50, al 100, ahora al 125% anual, y tienen que inventarse nuevas maneras para sobrevivir.